¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chaguelet vamos a ver un nuevo episodio de The Forest. Chicos, nos estaban matando, nos violaron anualmente y hemos tratado de recuperar el control porque realmente nos hicieron cagar, Saruja, nos hicieron mierda y no se siente bien que te viole, pero no hay nada que se pueda hacer, ahí viene otro weón, ahí viene, ese weón también es jefe, ese weón fue el que nos mató, habría que partirle y quitarle la parte a esos weones, mira, esos weones, sacamos de saca madera, saca madera, ¿sabes qué? no, saca madera. Necesitamos protegernos, de alguna forma. Tengo un totem de esos weones, no, necesitamos protegernos urgentemente, madera, madera. Vamos a poner alguno de estos weones. Vamos a poner alguno de estos weones. Nos falta una cabeza y una calavera weón. Veo si la puedes poner ahí. Vale. Que ha cambiado la cosa, weón. Antes... ¿Ah? Acá, mira, acá está la weón. Te pide... Te pide una wea. ¿La viste, no? Sí, pero... ¿Por qué no vas a comer? Necesito comer, weón. No tengo nada de comida con tu madre, weón. ¿Tienes comida? Comía. Ya, cocina mientras que me meto al agua, weón. Porque estoy para el pico, weón. Esta sangre te envenena. Báñate si tenis sangre, weón. En serio, te lo digo sinceramente. Ya, yo... Morí una vez por sangre, weón. No tengo nada de comida. No tengo nada de comida, weón. No tengo nada de comida. Eh... Necesito comer, weón. Avísame, por favor. Ya, está listo. Voy. Dale, voy a la arma. Bueno, es mejor porque chicos, ahora te matan. Seguramente no hay una cantidad de muertes, pero... Antes te llevaban a su base y te violaban. Ahora solo te violan afuera. Eh... Así que se siente... Menos... Menos penetrado, weón. Sí. Pero hay que juntar madera, weón. Bañate y te venís, weón. Es que la verdad que en serio que necesitamos madera, weón. Si ya están viniendo esos hueones... No esperís que vengan una manada de nuevo. Van a venir de nuevo. De todas maneras, weón. Y... Por eso, pero es que van a venir. Entonces necesitamos... Tener un lugar donde protegernos, ¿cachai? Después tenemos que ir por la hueá con... La casa en el árbol, porque desde ahí podemos atacar. Eh... Yo lo veo complicado, porque ya están muy hostiles. Eh... Y eso que estamos en el comienzo, o sea... Ni siquiera es que... Lleva mucho tiempo la verdad. Están hostilmente hostiles. Eh... Entonces hay que dejar un... Hay que dejar este palo, mira. Este palo de acá lo veís, mira. Este no lo cortí. Porque este va a estar al lado de la... Sí, sí. Si... Si son 4... ¡Ah! Lo necesitamos. Me va a caer en la ca... Oh, conchitumare, me mataste Legal Legal, me engañó en la cabeza Buleado Buleado Buen me mató Fue la verga Buen violador A los amigos, Maxi No, esa cosa no se hace Transportemos de varios mejor Voy a poner la cala Metelo ahí adentro Están moviendo de uno No tengo vida, no tengo absolutamente nada Me tocan y me muero Me tocan y me muero Oye como le mató el árbol Si hueón está claro, si es un árbol Cuidado el árbol No, te va a matar No, no, no Sale, sale, sale Sale, sale ¿Ah? No, no, no No, no, no No, no No sé, bueno Me cayó el árbol en la cabeza Me he caído toda la cara a ver que voy a inmortar no, tenis que ser un dañador profesional, como Shaggy agarratelo de tus dos y tiratelo arriba del agua ya, voy a llevarlo para allá sigue cortando nomás, yo tengo que estar ahí con la guada de vuelta acá hay un lagarto ahí no, ya lo maté, es todo mío lo voy a llevar cerca de la casa para ver si terminamos esta guada, tenemos 60 70, ahora faltan 15 ah, ya la construimos ya ¿qué cosa? ya construimos ya la... no, todavía falta ahí viene uno defiéndeme no tengo vida, no tengo nada de vida absolutamente nada voy a ir a recoger estos palos ya, si es que la guada es que necesito sobrevivir no tengo nada de vida, ahí, ahí sí ya, bueno, muy salvador ahí viene otro agresivo, viene otro agresivo 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 faltan, 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 faltan ¿cuántas? faltan como 4 o 5 ¿esa es el agua que te decía yo que faltaba que lo pusieras? de una cabeza pero hay que quemar ¿se agua lo de espanta? ya, bueno, ya creo que tengo los palos ya, ya está pero tenemos abiertas las medias ventanas, pues, weón no, si, no va a entrar vos decís que no no sé, weón, eh no, estos palos, weón los palos de adentro ay, mira, rompiste repare, weón, tiro y ahí esta guada nos va a defender, weón, sí con las medias ventanas abiertas y la puerta y la guada está más construida, weón mírate, veo sí, sí se mueve, también ¿ah? sí, se mueve pero mira ¿qué es esa, weón? ah, torcha mírate el otro lado, este lado acá está inestable, weón si no, el torche ¿qué? el pajarito se paró ahí, weón ah, lo voy a aprender no sé pero habría que hacer trampas, yo creo necesitamos asegurar la comida eh, rarit cage eso es lo que yo haría, weón y hay un agua para la carne y un pequeño jardín, ¿te parece? sí ya con el cabrino es buena, tenis con mi infinito dale, mira a ver, mira que me ayudís cómodo ¿qué es esa, weón? ah, le ponís los pedazos de pata ¿qué es esa, weón? ah, le ponís los pedazos de pata esa que está allá, que falta ¿lo cortaste, weón? por qué es que no sirve es una calavera, weón a incendiarlo ahí viene, mira, ahí hay uno dale esto a la casa ya, yo también pero si es conchetumare, cierra la puerta, weón conchetumare, conchetumare, tengo mío y no pasa nada, joder ¿cómo que no pasa nada, weón? dale, duerme, duerme duerme, duerme ¿y esto se va a guardar o no? sí, sí, pues yo lo guardo guarda también tú dale yo guardé ya mi partida como a 3 veces, weón ya así que nada, chicos entonces eso va a ser por el día de hoy ya estamos más avanzados que nunca eh 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 así que los vemos en el próximo episodio de The Forest o aquí online con mi querido hermano Larrugato eh ya saben, suscribanse al canal acá arriba déjenme like sin video comenten abajo y saben que abajo me va a dar el link que hicimos en el equipo le hacen click y los va a llevar directamente a TGN desde ahí pueden eh comunicarse con ellos de alguna forma por vía la página eh les mandan un correo y si los aceptaran chicos ya saben, no filmen de inmediato el contrato aguantense un rato léanlo asegúrense de que realmente es lo que están buscando y lo que realmente quieren para su canal eh es muy importante se los vuelvo a repetir léanlo eh y en base a eso firmen o no el contrato eh así que esos chicos más que todo y tenemos que averiguar cómo funciona la trampa de conejos que yo no tengo PRD y cómo funciona el jardín que tampoco sé y lo otro es para preservar carne ¿sabías tú esa hueá? mira si esta por ejemplo yo la cuelgo acá y ¿cacháis? queda colgada mira mira hermano a ver cacha cacha a los lobos que soy y la carne todo se puede colgar ahí entonces cuelga tu comida ahí para que compartamos eh voy a tomar agua acá porque no tenemos donde tomar agua así que no tengo comida si quiero comida voy 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 ya eh me comí igual tengo hambre igual chico me comí agarramos ese lagarto ¿dónde? así que eso chicos los veo próximamente cuídense que no llame estas la salta la que en